guerrerosesme.blogspot.mxn al gobierno en turno y sobre todo a nuestros compañeros de base entonces en ese sentido nuestro reconocimiento a las comisiones de trabajo que están aquí presentes de activos jubilados nuestro reconocimiento a los compañeros de nuestro comité de las instituciones que han hecho este curso de venir a sacar y de ir a los compañeros y sobre todo a los militantes del grupo político 11 de octubre y tenemos que señalar que lo discutido el 11 de octubre nace a partir de una circunstancia que hemos vivido todos de ese ilegal decreto de extensión de los impuestos del centro anterior al 11 de octubre había una corriente de humildad y democracia sindical que muchos pertenecíamos a esa corriente sin embargo hemos caracterizado utilidades de esa corriente política muchos de ellos traicionaron el sindicato de clave y precisas entonces esa corriente no tiene por qué existir más en nuestra organización y nosotros retomamos una corriente política que permita agrupar toda la resistencia que permita avanzar en nuestras plataformas políticas que hemos desarrollado a partir de estas circunstancias en las cuales nos dejó un gobierno autoritario fascista Felipe Calderón y con la presencia y participación de todos hemos logrado ver cómo ese presidente y su partido perdieron la presidencia de la república para siempre estoy seguro que ya de nosotros superar aún van recuperar la presidencia de la república compañeros lo que hizo en contra de los electricistas en contra de los mineros en contra de mexicanos en contra de todos aquellos ciudadanos mexicanos que han perdido a un ser querido producto de su guerra fallida en contra del crimen organizado de todos aquellos que tienen a un familiar desaparecido a todos aquellos jóvenes que no tienen una oportunidad de estudiar mucho menos de trabajar y a 60 millones de familias en este país que están en condiciones de extrema pobreza y de pobreza todos hemos sido capaces de cobrar de la factura a ese partido político en el poder de su turno y sobre todo que estamos aquí vivos de frente y listos para dar una de las batallas que están importantes que es el regreso a nuestro trabajo compañeros la necesidad de esta reunión del grupo político tiene que ver con hacer ese balance que nos permita regresar a nuestros hogares muy claros sobre lo que hemos hecho han sido más de tres años que se dice muy rápido pero cada uno de nosotros es una historia que platicar muchos compañeros por el día por la falta de formación política por las circunstancias incluso por la misma presión entre la familia tomaron la decisión más fácil de renunciar a nuestra lucha de renunciar a nuestro derecho vigíimo al trabajo de levantar la voz para exigir establecer la legalidad del estado de derecho el golpe que nos llevan fue un golpe duro difícil si hubiéramos observado que había que resistir tanto tiempo estoy seguro que desde ese momento a todos hubieran ido a retirar pero dijimos hay que resistir un día más que Felipe Calderón un día más que el sistema no para defender a un comité centrado de comisiones de trabajo sino para defender la vasta historia de los 98 años que tiene nuestra organización sindical y que el sindicato es patrimonio de los trabajadores de este país que hoy nos ha tocado a nosotros como parte de esta lucha de clases a esta generación de electricistas y hemos caracterizado lo que hoy vivimos con lo que vivieron los que iniciaron esta organización hace 98 años como en 1914 en pleno proceso de la revolución mexicana esos son los cimientos de nuestra organización sindical podemos estar aquí muchísimo tiempo hablando de todo el proceso histórico del sindicato pero también la importancia de ayudar al grupo político es que todos los que estamos aquí también vamos a pasar a la historia de este sindicato como una generación de electricistas que no se ha ubicado ante la edad de un gobierno de un gobierno fascista Felipe Cabrón sino al contrario del golpe nos levantamos y con mucha dignidad estamos listos para triunfar compañeros porque estoy seguro que vamos a ganar el sindicato de un gobierno de electricistas va a ganar esta lucha histórica por detener nuestra historia por detener nuestra sociedad como el gobierno de la AFA por detener la industria eléctrica nacional y por levantar la dignidad de la clase trabajadora de este país hoy sometida por una clase política gobernante que no le interesa en lo más mínimo los derechos adquiridos de los trabajadores no les interesa reivindicar el proceso funcional que en nuestro país se culminó una constitución de 1917 y tener un estado que le pactó con derecho a la educación pública laica gratuita y obligatoria con derecho a mantener nuestros recursos naturales para el desarrollo económico y social de nuestro país con el derecho a los canjecinos de distribuirles su parte del territorio como una forma de manutención a sus propias familias este sistema político no le interesa a lo más mínimo respetar los derechos ya adquiridos de la clase trabajadora el estado social que le pactó hoy ha sido cumpulado a partir de ese paquete de reformas neoliberales que hemos enfrentado en los vivos los últimos treinta años por eso la lucha de desmedia es trascendental en los momentos históricos que vive nuestro país pero sobre todo en el contexto político internacional vemos como aquellos países del viejo mundo aquellos que alcanzaron un estado social en el factor de sus propios países hoy toda la crisis financiera y económica recae en las espaldas de los trabajadores y los pueblos y nos tratan de decir en nuestro país que es lo mejor que esa reforma nos va a permitir competitividad productividad y mejores condiciones de vida para todos nosotros y ese grupo político nos va a permitir retomar la discusión de varios asuntos que antes eran un estado tenemos que observar todo el proceso que hemos vivido para poder educarnos politizarnos y poder repuntar en este gran sindicato mexicano de electricistas y uno de los objetivos y plataformas de este grupo es lo que hemos acordado en nuestras asambleas generales acordamos iniciar un proceso para concretar la creación de una central obrera independiente que reivinique los derechos de los trabajadores que organice a los trabajadores y a la sociedad en un instrumento que permita educar y organizar en todo el país uno de los temas que ha politizado la lucha del ESPE es la convocatoria que hicimos en el estadio de la necesidad de hacer una organización política de todos los trabajadores y hoy avanzada más allá de una organización política observando que todos los partidos políticos hoy en turno no critican el modelo económico capitalista impuesto desde hace 30 años en nuestro país y que los resultados han sido desastrosos hoy vemos como la misma izquierda avala una serie de pactos que no son otra cosa más que llevar a completar un paquete de reformas neoliberales que obedecen a los intereses de los organismos internacionales como la OCD como el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional y no hay una discusión en el país si en realidad ese pacto por México resuelve los problemas de fondo que estamos viviendo la mayoría de los mexicanos y aquí dijimos que de un movimiento social como el de nosotros bien podemos en cada uno de nuestras colomias y de nuestra zona de residencia el hecho de mantenernos firmes ante este embargo del gobierno para extinguir al sindicato mexicano de visitas hoy estamos aquí muchos de nuestros compañeros en el país en los últimos 30 años se han designado a decir es que lo dijo el presidente y bueno si lo dijo el presidente ya no hay nada que hacer muchos por una visión más amplia de ver las cosas otros por miedo otros sin querer avanzar en organizarse y dar la fe de 30 compañeros el no hacer es condenarnos y vienen atrás de nosotros a resignarse a que nuestro país solamente unos cuantos concentren los recursos de esta nación el producto interno bruto mientras que los demás tengamos que vivir de las brigadas o de la miseria como es que plantea con este programa de oportunidades al viejo estilo de Salinas de Bogotá no podemos pensar de esta manera compañeros por eso la organización política de todos los trabajadores es una aspiración del movimiento breve de la sociedad organizada para poder en su propio terreno de los partidos políticos abrir la discusión buscar el debate público con ellos mismos y sobre todo ir y quitarles el poder porque ya nos demostraron que en todos estos más de treinta años esta clase política solamente obedece a intereses de unos cuantos y no a los intereses de la mayoría por eso reconocimiento a todas las comisiones de trabajo y compañeros de base que han hecho hasta lo imposible por organizar y hacernos comités de base de la organización política del pueblo de los trabajadores un reconocimiento compañeros y compañeras de los grupos de los estudios por esta carrera que es vital que es difícil ante una sociedad desigual desinformal y manipulada y además organizada en las formas de los partidos políticos de ver quien te da más para poder afiliar para poder tener en tus manos una herramienta que permita tu formación política se conviene en tiempos importantes de discusión a mi interno hemos planteado en la comisión de trabajo la propia asamblea del 98 aniversario la necesidad para revisar nuestro banco estatutario nuestra ley interna muchos piensan que los estatutos que hicieron nuestros antecesores somos mejores y que no deben modificarse y nosotros decimos que los que hicieron los estatutos fueron personas sabias con una visión de futuro de poner incluso en el estatuto de que cada año tiene que haber una consulta para poder ver si hay condición o no a podernos modificar y ajustando a las necesidades que hoy tenemos que no son las mismas necesidades de 1956 o de 1936 nosotros decimos que el enemigo ya lo tenemos observado quien es un enemigo capitalista con un régimen de gobierno que no observa los cambios que prometió en una campaña manipulada por los medios el nuevo PRI hoy se observa que va a continuar trabajando con las organizaciones sindicales corporativas hoy se observa que va a seguir contando a los dirigentes de la Confederación Nacional de Campesinos hoy se observa que hasta la misma izquierda la tiene ya en una mesa para contener la protesta social hoy se observa que los mismos que acusaron a Néstor Félix Moreno Díez como César Augusto Santiago que fue acusado a la PN lo dejaron salir del día 24 en siempre entonces hay una serie de contradicciones que al momento de que también podamos ir ubicando cuáles va a ser la conducción de este nuevo gobierno durante los próximos seis años y nosotros tenemos que hacer un pacto en el grupo y en la organización de continuar en la lucha hasta alcanzar el objetivo compañeros de defender este glorioso sindicato mexicano de electricistas de ser capaces de concretar la sentencia del segundo tribunal colegiado del circuito en materia laboral que nos da la razón jurídica para el regreso al trabajo con el patrón sustituto y el pago de todas nuestras prestaciones que se han navegado todo este tiempo ese es un objetivo central el otro es cómo nos incorporamos a una a un organismo público descentralizado que ha sido la caja grande del gobierno el turno si observamos en CEP estuvo secuestrada a once años por Alfredo Elías Ayú que la llevó a una quiebra también en las cifras que ellos manejan en sus datos financieros la CEP tiene un registro de menos treinta y cuatro por ciento de su balance en los resultados compañeros en esas condiciones la que debieron de haber extinguido hubiera sido Comisión General de Electricidad y no Luz y Fuerza del Centro hoy la transferencia de dinero a este organismo está por encima de lo que Luz y Fuerza crecía año con año le salió más caro y caro que las albónticas y sobre todo tiene una deuda impagable de más de 868 mil millones de pesos por eso dicen que es momento de hacer una reforma energética y ya vienen de representar y de decir como le hace falta la educación le hace falta el campo le hace falta infraestructura en otro término y es insuficiente entonces de generar el público seguir sosteniendo a la Comisión Federal de Electricidad entonces hay que abrir a la iniciativa privada todo el sector es el reto que tenemos regresar al trabajo meternos muy bien en Comisión Federal de Electricidad y dar la pelea por la defensa del servicio público de la empresa pública de todas esas buitres que están ya volando diciendo que el sector eléctrico debe de ir a manos privadas ni siquiera nacionales sino extranjeros es un reto que hemos caracterizado los administradores de la SEP no nos van a recibir con los brazos abiertos compañeros el mismo del Suter que cree que esta materia de la zona central del país le pertenece que hubieron elecciones para ratificar a Víctor Fuentes del día seis años más pensando que acaba de haber una transición terza del ESMED para dejarles mano gacha hacer lo que quieran en nuestra zona pero se equivocan compañeros o vamos a dejar que la Suter agarre como materia de trabajo la de nosotros compañeros será un mensaje buen caro de la Suter se tienen que regresar a su zona de atención esta es nuestra compañeros ellos buscaban acabar con el ESMED extinguirlo completamente por eso metieron al marrano de Troya a querer romper con este sindicato que aprovecharon recursos políticos mediáticos económicos para aportar a jubilados a comisiones de trabajo y poder acabar con el sindicato mexicano necesitas incluso socios comisionados que se prestaron con esa perversidad que por cierto hoy María Bacero nos supejo y se que hoy iban a publicar el acuerdo de la libertad de Carlos Muñoz pues no fue así porque el día veinticuatro también le dimos un navidad el día veinticuatro se interpuso el recurso de la previsión a las catorce treinta y cinco horas y hoy su juicio se va a un tribunal y ahí se va a pasar la navidad de nuevo los presidentes de los barrios para los compañeros la quinta se resulta como fue el compadre ese inocente cuando todos sabíamos que la junta verdad de que nos hiciera mi traje le dio nuestros dinero de las cuotas sindicadas a que nos manejara discrecional que nunca ese dinero ingresó a la cuenta del sindicato nunca se pagó con la firma del secretario general ni la autorización de la comisión autónoma de hacienda ni mucho menos pasó por la asamblea presupuestaria violando violando todo el mago estatutario compañeros incluso pagándoles dinero a gente que no tiene nada que ver con el sindicato americano de irisistas hay una lista de socios comisionados que dicen que les pagaron ya se platicó con los socios no recibieron nunca un solo centavo hay proveedores que dicen que les pagaron y no les pagaron y hay otros que si les dieron que necesitaran el 50% como comisión y están ya las propias evidencias y además hay una serie de derivaciones previas contra este señor tendrá que pagar así como nos ha hecho la vida imposible el sindicato este es un delincuente que debe empujar su pena en la cárcel compañeros y hacer que le restituya todo el dinero que lo robó al sindicato mexicano de irisistas que este grupo sea el instrumento donde podamos coincidir todos los escarabones todos los grupos políticos es momento de levantar nuestra formación política sindical y sobre todo prepararnos para el escenario que se viene en los siguientes días ustedes saben y lo dije hace la semana pasada el día antes de entregar a la Secretaría de Gobernación la propuesta para la reinstalación de todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación somos 16.599 guerreros de la luz compañeros que ya no tienen argumentos para decirnos que no hay dinero o que no es necesario cuando haya una sentencia a favor del ESMED de un tribunal que es inatajable pero sobre todo en el terreno económico financiero demostrado que el gozo de plantilla de trabajadores es nada comparado con lo que se factura a través de la infraestructura que hemos construido a lo largo de más de 100 años la propuesta está ahí la observar prácticamente está muy bien fundamentada para la certidumbre de todos los que empezaron los corridos de que algunos escalafones no estaban ni de otros siglos revisando toda la estructura organizacional de la CPE todos los escalafones caben en la propuesta que hizo el sindicato mexicano electricista y un tema importante que comentar es la visita que acabamos de tener el día viernes con el jefe de gobierno del Distrito Federal el doctor Miguel Ángel Mancera y entonces el compromiso que dice la sentencia y la revisó también dice es inatajable tiene que hacer un llamado vamos a hacer también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le suelta y el resolver es el beneficio de los trabajadores compañeros por su parte él va a hacer un trabajo político a través de la Asamblea y sobre todo dice palabras textuales el conflicto del ESMED ya no tiene razón de ser apostaron por acabar con el sindicato no pudieron acabar con el ESMED hay una resistencia firme que por más que les han ofrecido los fondos las empresitas y todo lo demás no han accedido y no van a acceder ya cuando tienen una sentencia a su favor dice yo voy a hacer mi trabajo político y cuenta contamos todos con el espanto del jefe de gobierno de la Ciudad de México que es el doctor Miguel Ángel Mancera la compañía de la Ciudad de México fue la oportunidad de hacer una historia histórica desde cuando inicia la construcción del sector eléctrico en la Ciudad de México la Ciudad de México el Distrito Federal fue el principal usuario de la México Power Company de las compañías que había pero desde aquella época ha sido con los trabajadores el glorioso sindicato mexicano de electricistas nada de lo que está en nuestra zona lo ha construido CPE todo ha sido gracias a la mano de la América Mexicana de los que nos antecedieron y de nosotros compañeros por eso el compromiso nuestro fue vamos a mejorar el suministro de energía eléctrica en el Distrito Federal es un compromiso que hemos hecho con la organización camaradas por último este tema de la reforma de estatutos hoy nos discutimos en el pleno de la dirección la semana próxima le damos una revisión al documento que vamos a presentar tanto en la comisión de trabajo como en el grupo político y si hay consenso mandar la circular a toda la organización para que sea discutida vamos a aprovechar para que la dirección del sindicato tomate a cada una de las asambleas de los grupos políticos explicar a nuestros compañeros de base el contenido de esta reforma los argumentos que nosotros observamos para que se tenga la información real y se haga la discusión que eso es sano para la organización que no desde antes de que la presentemos esté caracterizando como una reforma que pretenda que la gente de la dirección se quede en los puestos eso no puede ser compañeros sino tenemos que presentar la realidad de cómo observamos los escenarios políticos nacionales y la necesidad de proteger al sindicato para concretar lo que hemos buscado durante estos más de tres años que es el regreso al trabajo y creo que entre todos nosotros probado está que no vamos a abandonar nuestros principios democráticos de este glorioso sindicato mexicano que es un centro de investigación que ayude a través de la academia a tener los elementos conceptuales de lo que hoy se discute en el mundo el tema del calentamiento global de la tierra de 10 y 20 lo comprendemos pero si queremos la parte académica de la investigación que nos ilustre de cómo está pasando estos fenómenos a partir de la crisis ambiental por la crisis de los recursos estratégicos o energéticos en el mundo vamos a poder observar hacia dónde van los capitalistas y qué tareas son las que tenemos que hacer nos cuesta mucho trabajo porque somos activistas netos como trabajadores pero el tema de la academia va a durar y nosotros nos hemos quedado aquí y hay muchos recursos humanos que están dispuestos a ayudar a esa parte de la investigación y tener que claro lo que pasa en nuestro país y en el mundo con la forma de que están desarrollando las áreas estratégicas como el sector del petróleo como el sector energético como el sector de las telecomunicaciones como las fuentes alternas de energía esa parte de la investigación científica también es una necesidad que tiene el sindicato americano de la institución son estas y otras tareas que necesitamos hacer hoy sacamos ya la circular con esto termino la circular para convocar a una asamblea general extraordinaria el próximo viernes 4 de mes una asamblea que permita abrir la discusión al interno del sindicato sobre lo que es la olla reputando la nueva ley federal del trabajo ¿cuáles son las repercusiones a lo inmediato? ¿cuáles son las repercusiones para los futuros trabajadores? ¿hacia dónde pretende ir el cuerpo para modificar las comisiones generales que lo más es sobre la contratación colectiva y el sindicato tiene que preparar entonces su defensa a partir de la experiencia que hemos vivido los más de tres años y anteriores también una defensa jurídica para amparar a los todos sindicatos contra esta nefasta ley federal del trabajo pero además de amparo colectivo un amparo individual que promovamos en todo el territorio de nuestro país con nuestra gente y con otros trabajadores que están ahí por la falta de información de sus dirigentes sindicales esa tarea la tenemos pero sobre todo las actividades que permitan por un lado decir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya estuvo bien de permitida la violación sistemática al proyecto que establece la Corte de Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos ¿de qué sirve? ya hace unos días en el informe del Presidente de la Corte dice que su única herramienta y él está subordinado dice a la Constitución Política dice yo no merezco a nadie más que estoy subordinado a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y dice mi objetivo central es la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos y ahí no va a haber lengua que soy el interlocutor de la Corte al Presidente de la Corte que esta reforma se ascribe no pueden necesitar en el Congreso para quitarte algo ya adquirido que tenemos pueden necesitar para mejorar tus condiciones de vida y de trabajo pero no para quitarte en el inicio de estos capitalistas que hoy salen en la revista por las doscientas familias más hijas de general de punto que están aquí en México no puede ser esa discusión la vamos a dar porque también hemos pedido un documento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitando en el marco de las facultades constitucionales que tiene el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede meter la controversia constitucional para que la Corte revise y la Comisión se ha quedado callada no ha dicho nada entonces ¿de qué sirve la reforma constitucional que hicieron para llevar a tanto constitucional los derechos laborales de los trabajadores? ¿de qué sirve la convencionalidad que dijeron en el 133 de la Constitución que los convenios internacionales forman parte de nuestra legislación y que está tapada y en los hechos entonces ¿qué está pasando? La Comisión Nacional tenemos que caer ahí porque además ha sido omiso y no se ha pronunciado sobre el conflicto de nosotros y todo lo tenemos justificado y ampliado en todo lo que nos ha pedido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el terreno internacional también tenemos que llevar nuestras cejas para echar para atrás esta reforma o esta iniciativa que decida y condena al trabajo precario a los millones de mexicanos que cada año se incorporan a la población económicamente activa estos son los retos que tenemos y creemos que desde el grupo político se descubre el instrumento idóneo para abrir la discusión de estos temas que de repente nos cuesta trabajo abrirnos ante la institución de la Comisión de Trabajo y que nos permita salir fortalecidos cerrar la unidad en torno a un proyecto no a una persona compañeros a un proyecto político de civilidad con el jacate de medicistas que es un proyecto de regreso al trabajo de estar dentro de ser medio para organizarnos y recuperar lo que nos han levantado y de ahí están pensando qué tipo de civilidad vamos a practicar en el futuro qué tipo de civilidad lo queremos para que las próximas generaciones queden y repriminen toda la lucha de más de 98 años en este país son tareas concretas por eso celebramos que en el marco de la terminación de este año de este año que nos lleva una serie de reflexiones que hay que hacer reflexiones y nosotros decimos categóricamente toda la estrategia política de defensa del sindicato lo hemos discutido con ustedes la ha matado la comisión de trabajo y todo el resultado que hoy tenemos que al que algunos nos tratan de minimizar hoy queremos decirles que el objetivo de Calderón era quitarnos el registro del sindicato de hacerle caso a aquellos traidores que decían es momento de que evalúen y vengan las propiedades y se reparta todo el dinero entre los viejos del sindicato de acabar con los 98 años de historia de acabar con el contrato colectivo de la obra objetivo de Felipe Calderón y esa clase política que acabó la decisión de golpear el ESMED y hasta dónde estamos compañeros hoy por primera vez hay un comité central en comisiones autónomas selectas democráticamente y con toma de nota compañeros que para muchos dicen si no tuviéramos toma de nota ¿a quién creen que lo hubieran resuelto el tribunal colegial? a nadie ¿y qué dice la sentencia? el poder judicial amparo y protege a los agremianos del sindicato medicado de electricistas ¿y quién representa a los agremianos compañeros? pues el comité central y las comisiones autónomas con la toma de nota eso es un triunfo del sindicato de la resistencia digna heroica del grupo 11 de octubre cabrón aprovecho para decir o terminar con esto que ayer estuve en Recursorio Oriente con nuestros compañeros presos políticos los 10 compañeros estábamos seguros de que ratificando la PGR pudieran salir bajo la acción no fue así de repente se crean expectativas escenarios nosotros luchando por alcanzar los acuerdos políticos que permitan la libertad de los compañeros no fue así y platicamos con ellos hicimos una ronda de discusión a mi interno con los 10 compañeros para poder ser muy claros sobre los objetivos el hecho de no ratificar a la PGR es una muestra de que el gobierno si nos quiere llevar a una mesa pero una carta diciendo que estamos presos políticos y saben cuál es la posición de nuestros compañeros en la cárcel dicen no somos ninguna letra de cambio que le quede claro al gobierno no hemos cometido ninguna sola falta no nos han demostrado nada estamos dispuestos a continuar aquí hasta que concluya el juicio porque estoy seguro que vamos a salir libres y absueltos pero defenderá mucho también la acción en las calles del sindicato mexicano de electricistas o los vamos a dejar ahí compañeros claro que no han salido varios compañeros como compañero Araña de Líneas Aéreas que fue el primer preso político que vivimos desde hace 3 años y días hay caído más compañeros en la cárcel de las divisiones de las comisiones de trabajo a nadie lo dejamos en tierra Miguel Martí Río siendo dirigente del sindicato y con la resistencia y la lucha logramos sacar a los compañeros y la lucha continúa hasta tener con nosotros en libertad a nuestros 10 compañeros presos políticos y desnudados que vamos a sacar por nuestra convicción nuestro compromiso con nuestra organización sindical que fue la que nos arropó para encontrar trabajo para poder disfrutar de un contrato colectivo de trabajo que fue producto de las luchas históricas de los que nos antecedieron reivindicar la resistencia a través del grupo 11 de octubre nos permite reflexionar y decir que si nos mantenemos firmes en nuestros visitos y convicciones vamos a poder concretar lo que hemos buscado a lo largo de más de 3 años que es un día de reflexión y estar con la familia que es difícil de repente por no tener las condiciones que estábamos acostumbrados de tener en estas épocas pero son momentos de reflexión y explicar a nuestros compañeros o nuestras compañeras en las casas a nuestros hijos sin poder socializar que estamos nosotros en esta condición porque es una lucha de clases de un sistema capitalista que busca acabar con lo más mínimo democrático de organizaciones sindicales que tienen un salario digno un empleo digno y un contrato colectivo de que es momento de esta reflexión poder involucrarnos para la recta final que se viene compañeros por eso no dejamos pasar desapercibidos que en esta Navidad ya concluido y que estos días se vienen para poder empezar el año 2013 estemos todos juntos organizados y listos para dar otra batalla a más compañeros no sabemos cuántos días nos vaya a llevar del siguiente año poder alcanzar el triunfo del ESPEC pero estoy seguro que lo vamos a alcanzar compañeros porque hemos luchado a llegar hasta acá porque hoy se han derrotado si no pudieron y hoy simplemente nos hace falta nuestro trabajo para establecer la legalidad del Estado de este país por eso compañeros a nombre de la dirección del sindical de las comisiones de trabajo de los comités comisiones autónomas deseables que este año nuevo sea de bienestar haya mucha salud y estoy seguro que la prosperidad nos va a alcanzar a todos desearles entonces que este saludo y esta felicitación lo hagan expresivo a sus seres queridos a todos los que han acompañado esta digna y hoy que mucha resistencia permita decirles que gracias al respaldo familiar porque no hubiéramos podido llegar hasta acá sin el respaldo de una familia que nos está esperando regresar a nuestros hogares para poder darles una palabra de aliento y continuar con nuestra lucha muestra todos los que deberíamos de estar algunos ya se nos adelantaron compañeros y estoy seguro que desde el lugar que nos están viendo va a observar a todos los trabajadores de manera digna y honesta estamos luchando por un futuro mejor para nuestros hijos estoy seguro compañeros que toda esta etapa de resistencia va a tener sus resultados decía un compañero ya nada va a ser igual y es cierto nos viene un golpe difícil pero con la resistencia los que nos quedamos vamos a estar en mejores condiciones compañeros porque para eso estamos luchando para tener mejores condiciones y abrancarle a este capital salvaje que esta clase política lo que nos pertenece y lo que nos pertenece es un empleo digno un contrato colectivo y una autonomía de glorioso sindicato mexicano de electricistas que viva la resistencia viva viva los sorpresos políticos viva viva el rumbo 11 de octubre viva viva el sindicato mexicano de electricistas viva guerrerosesme.blogspot.mx